Hey Fran Lu Aú y a mi lúa O son lo renca Después de dos Hey Ando con mi fur y la pongo a correr Dentro del pantano estamos pa' joder Muchos conmigo se quieren envolver Pero lamentablemente estoy a otro nivel Dentro del chanteo yo soy un balazo Vamos a bajar a todos estos payasos Que se creen vivos, bendita el fracaso Soy el profesor, apéndetelo un brazo Ando vestido caro, estilo maldito Con mi compañero preparado pa'l delito Te quedas chiquito, con mi se me hace muy sencillito Enseñarle a todos estos menorcitos El que me conformo, chequea mi entorno Como la dianca y la pita te la transformo Es que intenté pasarse la cara, se la deformo Como arbolito, pa' cuando solo estás de adorno Ando vestido caro Ah, huy a mi perro lojato Porque saben que aquí estamos subiendo los gratos Presidente me proclamo Pinocho con un golpe de estado Ando todo caro Ah, huy a mi perro lojato Porque saben que aquí estamos subiendo los gratos Presidente me proclamo Pinocho con un golpe de estado Ah, huy a huy a huy suena la alarma Este derretido yo encendido como magma Tu polola en la noche le estoy dando palma Le gustan los malditos con pistola y una ganga Dentro del Cairo, andamos motivao' Abriendo portales siempre armao' El cora de tu lady yo me he robao' La busco en la Porsche, le digo cuchao' Ella me pide explícito Que se lo haga porque sabe que el cocino es bien exquisito Me quito todo lo tímido Con su sonrisa y un vestido que le marcaba el físico Fantástico, flow de nati Es un secreto a lo illuminati Compralo caro, estoy buscando gratis Le gusta el corte que le doy con aquí Ando vestido caro Ah, huy a mi perro lojato Porque saben que aquí estamos subiendo los gratos Presidente me proclamo Pinocho con un golpe de estado Ando vestido caro Ah, huy a mi perro lojato Porque saben que aquí estamos subiendo los gratos Presidente me proclamo Pinocho con un golpe de estado Ay, cantando después de la 12 Fla lojato Uso no renca Ah, huy a mi lojato Tra, 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 por detrás Tra, 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 por detrás Tra, 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 por detrás Y la lady pide más Ay Y la lady pide más Purchase your tracks today